Y ahora vamos a pasar de Juego de Tronos a Juego de Ventas. Nuestro siguiente ponente es Chaume Juan, CEO de Appesoft, una compañía internacional especializada en soluciones de Business Intelligence. Aunque desde el 2012 se ha centrado en el Enterprise Gamification, que es la clave para reactivar las fuerzas de ventas. Como dentro, desde una misma empresa, se puede, a través del juego, animar a competir por ventas. Y de esto nos va a hablar el siguiente ponente. Así que un fuerte aplauso para Chaume Juan. Bienvenido, Chaume. Gracias, gracias, gracias. Bueno, primero daros las gracias por venir al evento. Me he pasado los últimos 20 años creando y desarrollando una compañía Appesoft que desarrolla software para Business Intelligence, manejando indicadores, generando información que muestra el rendimiento de las organizaciones, de mis clientes, distribuyendo esta información a directivos, a mandos intermedios y a empleados. Y siempre me he preguntado lo mismo. ¿Cómo caray hacen estas organizaciones el motivar a estos empleados para mejorar, para ser mejores cuando ven la información? ¿Cómo caray les impulsan a ser mejores versiones de ellos mismos cuando ven la información? Porque de algún modo se supone que la información de rendimiento tiene que causar una mejora. Y hace dos años encontré una posible respuesta. La encontré en Gamification, concretamente en la parte Enterprise Gamification, en la rama de Employee Engagement. De hecho, me especialicé en potenciar equipos de venta, potenciar equipos de puntos de venta, tiendas, en potenciar grupos, fuerza de trabajo, en diseñando competiciones a través de Gamification. Y una de las cosas que descubrí fue cómo Gamification puede destapar el gen competitivo, un gen desaprovechado, yo lo llamo gen competitivo, que está en todas las personas. De hecho, es un gen que podrán ver cuando hacen deporte, cuando juegan a cartas, cuando buscamos novia, buscamos novio, buscamos trabajo, cuando vendemos. Es un gen totalmente desaprovechado y que está ahí, gratis. Está de serie en todas las personas. Algunas lo tienen desarrollado más, otras menos, pero está en todas. Y entonces me pregunté, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un juego donde los jugadores, la fuerza comercial, la fuerza de trabajo, los puntos de venta, pudiesen competir por mejorar indicadores? Pudiesen obtener puntos, pudiesen competir por conseguir misiones y retos, pudieran obtener reconocimiento y pudiesen ganar premios. Y desarrollamos una plataforma para ello. Y una cosa interesante era ver cómo jugarían estos jugadores. La gracia es que juegan haciendo su trabajo. No tienen que entrar en una web o dedicar tiempo a jugar. Juegan con su vida profesional, haciendo mejor lo que hacen normalmente, haciendo mejores visitas, tratando mejor a los clientes, resolviendo mejor dudas, consiguiendo nuevos clientes, rebajando días de cobro, consiguiendo incrementar mejor las tarifas medias. Juegan con su trabajo. Voy a enseñaros cinco de varias técnicas, de varias mecánicas de juegos que utilizamos y también veremos cinco casos de clientes. La primera es esquemas de puntos o pointification. Al final tenemos que traducir el rendimiento de cada jugador cuando él recibe la información del juego, porque el sistema la genera semanalmente, mensualmente, para cada jugador personalizado y le muestra, esta es tu situación en el juego, le muestra sus indicadores. Por ejemplo, aquí vemos tres indicadores. ¿Cómo transformar el rendimiento que tiene ese jugador en puntos? Eso es lo que se llama esquemas de puntos. Tenemos varias formas de puntuar. Pero el más utilizado es el que llamamos Fórmula 1. Es el que permite cada mes o cada turno de juego coger a cada jugador y hacerle un ranking en cada indicador. En función de la posición de ese ranking, obtendrá unos puntos. Por ejemplo, el primero gana 100 puntos, el segundo 99, el tercero 98, etc. De modo que en este caso, aquí veríamos cómo en cumplimiento de ventas, pues soy el número 15 y tengo 86 puntos. En el porcentaje de producción versus el mes anterior, soy el número 30. He bajado 11 posiciones, por ejemplo, y tengo 71 puntos. La suma de estos puntos es lo que ganaría ese mes ese jugador. Los indicadores tienen que ser indicadores justos. Es decir, tienen que ser muchas veces relativos para que uno pueda competir según el potencial de mi zona, según el potencial de mi puesto de trabajo. Es decir, que muchas veces son porcentajes relacionados con los targets de venta o, por ejemplo, con objetivos de mi potencial. La suma de puntos se me acumula a los puntos que llevaba el mes pasado. Por lo tanto, he pasado de 238 a 532. Y en la partida ocupo la posición 12. Partida es el concepto, el periodo de tiempo en el que yo juego y cuando acaba la partida vuelvo los puntos a cero. Normalmente hacemos de dos a cuatro partidas en un año para que dé tiempo al jugador a perder o a ganar y luego volver otra vez a jugar. Quien ha perdido tiene oportunidad para volver a competir, quien ha ganado tiene que volverse a esforzar para poder seguir consiguiendo premios. Por cierto, aquí vemos a los jugadores como nombres de grupos. En este caso, en este ejemplo, es un cliente que los jugadores podían elegir el nombre de grupo de música porque la temática, y luego hablaremos qué significa temática de la competición, tenía que ver con grupos de música. La segunda dinámica le llamamos Smart Rankings, Rankings Inteligentes, porque en vez de ver en un colectivo de 200 y ver que soy el 190 y que tengo 189 encima mío, pues como que no motiva mucho. Pero en cambio, con ventanas de 10, donde si soy el 189, compito entre el 180 y el 190, claro, esa es mi liga, ahí es donde yo compito. Y además hay un efecto interesante, el partir una población en rankings pequeños, en rankings de 10. Claro, los que están abajo en cada ranking, en cada ranking de 10, me refiero al décimo, al veinteavo, al treinteavo, a nadie le gusta estar abajo. Aprovechamos la aversión que tiene cualquier persona estar abajo en una clasificación para hacer que todo el sistema empuje hacia arriba. Los rankings cortos son una muy buena herramienta para ello. Los premios. ¿Cómo llegamos a los premios? Bueno, a través de los puntos hay unas metas volantes que los N que cruzan y que llegan a mil puntos, por ejemplo, pues tienen un premio. En este caso, por ejemplo, los 30 primeros centros, en este caso compiten centros, los 30 primeros que consiguen 450 puntos ganan una experiencia de plan B. La primera meta que ponemos en un juego muchas veces hace que el 50-60% de los jugadores ganen. Es decir, queremos que en una primera meta el hecho de ganar sea algo cotidiano y muy amplio. También se introduce el concepto de perder porque hay un 40% que no ganan. Pero con la primera meta muchos consiguen un premio y por lo tanto ven, el engagement, ven que esto es real y que realmente el juego funciona. A partir de aquí, la segunda meta premia al 50% de la cantidad de jugadores primados en la meta anterior y así vamos reduciendo 50%. Aquí vemos 30, 15 y 5. Y a medida que la meta avanza, el premio es el doble. El valor percibido sería el doble. Pues es una experiencia aquí tipo Smartbox, pero la segunda ya son entradas para un festival musical que es algo más interesante y la tercera es una iPad Mini. Vamos doblando a medida que la población se hace más pequeña que gana el premio. Por cierto, el tema de premios es algo muy interesante y que merecería también hablar unos minutos. Es interesante definir un programa de premios para una organización que sea personalizado. Es decir, una organización puede mostrar mucho cariño por sus jugadores, por sus empleados en este caso, definiendo un buen programa de premios. Es interesante combinar premios que uno pueda consumir en cualquier momento de forma personal, por ejemplo, una caja de experiencia, porque yo la he ganado y la consumo cuando quiero, y también se combinen con premios que se consuman juntos. Por ejemplo, entradas de Fórmula 1, entradas en el Cirque du Soleil, donde todos los ganadores pueden ir juntos y disfrutan y hay un efecto social alrededor del juego. La cuarta dinámica son los temas. La historia, la temática, que incluye épica. Es decir, tenemos definidas más de 10 temáticas donde un jugador dentro de un juego, aunque compita por objetivos de ventas, puede ser un piloto de Fórmula 1, puede ser un pistolero o pistolera que está en el oeste y en vez de tener misiones tiene duelos contra otros pistoleros, puede ser un reality, el juego, donde soy un grupo de música, de aquí el ejemplo que vimos antes. Para tiendas, por ejemplo, perfumerías, elegimos la temática de equipos de natación sincronizada, una tienda tiene que tener un equipo sincronizado, pues son países de natación sincronizada que juegan entre sí. Piratas, es algo que también utilizamos mucho, es una temática que puede ser individual, soy un grumete que luego evoluciona a oficial y luego a capitán pirata, o bien se utiliza también en equipos. Soy un barco pirata que empiezo con un pequeño velero, luego paso a Bergantín, luego a Galeón y también voy evolucionando. Misses y tops, se empieza siendo una Miss y se acaba siendo una top model. Ninjas, por ejemplo, o incluso regatas internacionales como, por ejemplo, las partidas en la temática regatas, las llamamos Volvo Ocean Race, Audi Metcab, y tiene también toda una épica detrás de cada temática. Las temáticas lo que permiten es hacer que el juego sea perdurable y pueda durar más porque vamos añadiendo elementos dentro de la historia. La última dinámica que os quería comentar es una dinámica que incluye colaboración, porque es cierto, he hablado de competencia, de competición, y para mí es una cosa crítica a sacar ese gen competitivo, pero también hay que incluir la colaboración. Un buen equilibrio sería algo que genera competición y que además también invita a la colaboración. ¿Cómo mezclamos ambas cosas? Pues tenemos, el sistema tiene retos, misiones que permiten trabajar en equipo. Por ejemplo, yo compito individualmente por unos objetivos, pero además tengo un reto de equipo, en este caso sería conseguir la distribución en el 70% de mis clientes de un producto concreto, y si mi equipo lo consigue, todos los miembros del equipo ganamos esto. Y aquí se produce una presión lateral y una ayuda entre los miembros del equipo para conseguir este objetivo. Veamos ahora cinco casos de clientes donde no puedo mencionar exactamente el nombre, pero son muy reconocidos y estoy seguro que muchos los van a reconocer. El primer caso es el caso de una reconocida marca de cosmética que tiene a 139 promotoras en el corte inglés compitiendo en 80 cortes ingleses. Es decir, compiten por equipos, compiten los cortes ingleses. ¿Y por qué compiten? Compiten por ver quién es mejor cubriendo su objetivo de ventas, compiten por crecer en dos productos estratégicos, y compiten también por obtener lo que le llaman recetas, que es por obtener fichas de clientes. La compañía tiene una estrategia de impulsar el CRM, impulsar el marketing directo, y por lo tanto necesita captar datos con los emails de las personas que son atendidas. Y compiten también por eso. En este caso tiene la temática de misses, es decir, se busca Miss Excelencia de esa compañía y una vez esa Miss Excelencia sea nombrada en el juego, luego evolucionará a una top model. Hoteles. En uno de los grupos más importantes turísticos del país, una de las empresas es una cadena hotelera que tiene presencia en 20 países, y aquí estamos gamificando a los directores de hoteles. Ellos son piratas, utilizan la temática pirata, se hizo la presentación con toda una serie de elementos piratas, que fue muy divertida, y compiten por el índice de satisfacción de los clientes que se saca directamente del TripAdvisor, es decir, incluso a la organización le daba igual si era el propio director del hotel que ponía los comentarios, lo que querían era comentario realmente. Compiten también por la venta dentro del hotel, lo que se llama la venta in-house, los upgrades, los spas, las excursiones, y compiten también por mantener ajustado el coste operativo por cliente, lo que llaman COC. Uno de los líderes mundiales en alquiler de coches ha gamificado con nosotros la fuerza de ventas corporativa. Son 20 vendedores que se dedican a vender a grandes compañías los servicios de esta empresa. Ellos compiten por objetivos de ventas, por alcanzar objetivos de adquisición de clientes, por mantener una tarifa media-mínima y también por reducir los días de cobro. Se puede competir por reducir cosas, competir por reducir gastos, generar el patrón del buen ahorrador. En vez de castigar al que más gasta, ¿por qué no hacer un juego que promueva a los que mejor ahorren? Hace unos días estuve en un cliente, una cadena de supermercados muy grande que gasta 15 millones de euros en energía. Simplemente compitiendo por ahorrar energía se podía ahorrar bastantes decenas de miles de euros en un solo indicador. Industria. Bueno, este caso me gusta mucho porque no está dirigido a ventas. Es decir, en este caso compiten 66 controles financieros del sur de Europa en 15 países distintos. Países como España, Italia, Francia, Marruecos, Argelia, Egipto, compiten por reducir un indicador financiero que es el Net Operating Working Capital. La cantidad de dinero que necesitan para operar, que sea la mínima posible. Compiten por cosas como pagar más tarde, cobrar lo antes posible y gestionar mejor los inventarios. En este caso, como el jugador es un jugador más serio, es un financiero, es un controller, en este caso no había temática. Pero sí que había premios. Y por último, el último caso, es una cadena líder de dentistas en España. En esta cadena compiten por parejas. Es decir, en el diseño del juego se vio que en un centro dental, la directora del hotel es normalmente la que atiende, del hotel, del centro dental, es la que atiende las visitas y la recepcionista tiene un papel relevante que nunca se había incluido dentro de la gestión. Tiene un papel relevante porque está demostrado que de 50 visitas que vienen diarias en un dentista, a lo mejor hay 40 que vienen acompañadas y esa persona se sienta allí, está mirando la tele y la recepcionista puede estar allí, recomendarle cosas, generar una mejor relación. Normalmente sabe si es el marido, si es la mujer, sabe un montón de cosas. Por lo tanto, juegan en pareja. La recepcionista junto con la directora del centro. En este caso, eligieron la temática de un reality. Es decir, en este caso, el juego consiste en buscar cuál es el grupo que representa a esta cadena y cada centro es un grupo musical distinto, con lo cual también hubo la gracia de que cada jugador o cada pareja estuvieron eligiendo qué grupo de música representaban. El juego se presentó en una sala de conciertos, hubo un grupo tocando, de algún modo también los jugadores están un poco alucinados porque venían a una presentación de seguimiento de ventas y en cambio se encontraron con la presentación de la definición de un juego. Eligieron los grupos de música y la primera partida consiste en superar unos castings a través de los indicadores de negocio. Es decir, que cada uno compite por mejorar, por cubrir los objetivos de ventas, por proponer productos de más margen, por ejecutar realmente un alto porcentaje de lo que se ha vendido y luego la siguiente partida será el concurso en sí. Muy bien, nada más. Aprovechen el gen competitivo que hay en las organizaciones y utilicen el Enterprise Gamification. Gracias. Muchas gracias, Chaumel. Bueno, pues momento de preguntas. Por aquí tenemos una ya en primera fila. El micrófono. Mira, a ver, aquí en medio. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir y por explicarnos esto. Yo creo que ha sido el ejemplo más de empresa de todos y creo que a muchos lo estábamos echando de menos. Mi punto de vista es cómo hacen, porque el enfoque... Has mencionado la colaboración un poco, pero yo no estoy un profesional, estoy aprendiendo Gamification y una de las cosas que siempre leo es mucho cuidado con potenciar demasiado la competición porque terminas en una... Es lo que tú dices, ¿no? Las lisas, si son muy largas, los cinco primeros van a tope y todos los demás abandonan el juego y de hecho los sabotean activamente, ¿no? Un poquito, ¿cuál es el equilibrio? O cómo... Sí. ¿Cuál es el... No sé si han encontrado un punto de equilibrio, si cada organización tiene el suyo o si hay alguna fórmula? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Una cosa clave es que las reglas del juego sean justas y equitativas para todos. Es decir, no tiene sentido hacer competir por el importe de ventas porque los que tengan mejores zonas de ventas son los que van a ganar. De hecho, siempre ganan. Ellos ya ganan variable, ya ganan comisiones, por eso venden más. Gamification es complementario al sistema de retribución. Con lo cual, si les hacemos competir por a ver quién supera mejor su objetivo, es un porcentaje. Cualquiera puede ganar, siempre y cuando los objetivos estén bien definidos. Pero eso hace forzar a las organizaciones a definirlos incluso mejor gracias al juego. Realmente, yo leo mucho sobre... Sobre cuidado con hacer competir, cuidado con hacer competir, es cierto, pero al final, ¿qué va a pasar? Que nadie va a competir. Bueno, pues si nadie va a competir, entonces las empresas que compitan van a tener una ventaja competitiva. Por lo tanto, yo digo, utilicemos la competencia en su justa medida sana y equilibremosla con el tema de la colaboración. ¿Había otra pregunta por ahí en medio? Vamos a ser muy concretos porque veo que el tema os interesa, así que tanto pregunta como respuesta lo más concreto posible. Sí, gracias. Para ahí. Buenos días. ¿Tenéis alguna experiencia gamificando al consumidor en lugar de al empleado? No, no tenemos por qué. Precisamente nosotros nos hemos especializado en gamificar al empleado. Gamification tiene dos grandes ramas que se diferencian bastante. Una es Customer Engagement, que es para consumidor, que hay muchas ponencias en el evento que van a hablar sobre esto y es donde Gamification, el 70% de las experiencias, hablan sobre esto y nosotros nos hemos especializado en Employee Engagement, en empleados. Detrás había otra y luego otra aquí. ¿Algún ejemplo de que no ha funcionado lo que habéis hecho? Bueno, la verdad es que las experiencias son bastante nuevas. Es decir, nosotros lanzamos nuestra plataforma el año pasado. Los clientes que tenemos más avanzados están en la cuarta partida, es decir, que son partidas trimestrales, por lo tanto van a hacer un año. No hay todavía experiencias que digan que no haya funcionado. Y tampoco puedo decir lo contrario, tampoco puedo decir pues están vendiendo un 10% más todos. Tampoco. Pero sí que hay bastante buen rollo y buen feeling sobre cómo están funcionando. Parece que es algo muy, muy, muy interesante para los que lo están ya haciendo. Había una pregunta por aquí. ¿Se oye? Sí. Aquí, a la izquierda. Bueno, estoy aquí. Ah, sí, perdona, pensaba que lo habías localizado. Perdona. Ahí está. Yo imagino, porque si hay unos objetivos de venta o de trabajo en una empresa, entiendo que con eso no se juega, los pone recursos humanos o el jefe y valora el jefe, porque si no que gane, juega un empleado y luego el jefe le dé cómo ha alcanzado los objetivos a otro, puede ser complicado. ¿Esto lo recomendarías como prácticas de mejora para cambiar, o sea, los objetivos del año van por un lado y por otro para intentar hacer un trabajo en equipo o que colaboren entre ellos o diversificar o algo así? Sí. Bueno, la verdad es que la mayoría de las compañías tienen objetivos y los tienen distribuidos a toda la red de ventas. Y se supone que estos objetivos deberían de estar bien definidos, deberían de tener en cuenta el histórico, el potencial, deberían de estar equilibrados y deberían de ser motivadores. De hecho, parte del salario muchas veces está en función de esos objetivos. Por lo tanto, Gamification debería de tenerlos en cuenta aunque se pueden introducir pequeñas variaciones porque a lo mejor variar la retribución variable es algo que va a costar, en cambio, variar un juego es algo que no cuesta, es un elemento nuevo. Por lo tanto, tendría que estar alineado con los objetivos que tiene de venta, con los mismos que tiene, pero podría haber algún juego, algún cambio. Si estuviera desalineado, el jugador diría ¿qué hago? ¿Competir por aquí, que es donde gano dinero, con mis comisiones, o sigo el juego que es donde gano premios? Tienen que tener una relación. Por lo tanto, acaba forzando a que haya un mejor sistema y más justo, equilibrado, de objetivos. Gracias. Y ya la última pregunta la de Arturo porque es el jefe. Una muy rápida. ¿Hasta qué punto las temáticas consideras que son relevantes? Has contado que solo en un caso del aplicado a financieros no utilizasteis temática porque eran muy serios. ¿Y habéis notado una diferencia grande entre ese caso y el resto? Mira, la verdad es que el sistema empezó sin temáticas, luego se nos ocurrió introducir una temática y luego cuando la fuimos presentando cada vez gustó más las temáticas en las visitas que hacíamos a los clientes y ahora yo lo veo como algo absolutamente imprescindible. Es decir, el llamar a la épica de que el jugador diga yo estoy en una competición de negocio pero además también tengo la coña de que a lo mejor soy un vikingo por cierto cuando utilizamos los nombres de vikingos utilizamos los nombres de muebles de Ikea que son muy parecidos a los de vikingos. Entonces utilizar esto y sentirse por algún momento que es algo distinto en las reuniones de ventas hay algo que acompaña al juego la realidad física acompaña a la realidad virtual uno puede seguir con un casco de vikingo en la reunión el juego admite errores los últimos no tienen por qué ser decapitados por ejemplo sino admite el volver a empezar es decir, la temática yo creo que es imprescindible Bueno, muchísimas gracias un fuerte aplauso para Chámez una gran ponencia aplausos ¡Gracias!